Pero fuertes aplausos para el rebajo, ¿sí, señor? ¿Eso? ¡Serio! ¡Sí! Fuertes aplausos para el rebajo, señor, ¿sí? Y hasta ahora no dije la banda. ¿Cómo se llama la banda? ¡Primera Junta! Bien, La Roca. ¡Primera Junta! Esto es Primera Junta. ¡Primera Junta! Esto es Primera Junta. Hay tiempo para el equis. ¡Oh no! ¡Oh yeah! ¡Wow! En un bolsillo de piedra. Me va a pasar el pancha. No sé, soy muy listo. Pero aquí me lo entiendan. ¡Oh no! ¡Oh yeah! ¡Wow! Música 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 Porque hoy, hoy, vuelvo a rodar, porque hoy, hoy, vuelvo a rodar. Vuelvo a rodar. Vuelvo a rodar, porque hoy, hoy, vuelvo a rodar. Porque hoy, hoy, vuelvo a rodar. Vuelvo a rodar, porque hoy, hoy, vuelvo a rodar. 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 ¡Gracias!